Vamos ahora sobre energías alternativas para el transporte. Por eso me permito llamar al doctor Carlos Arturo García Montero, quien es el subdirector de demanda de la Unidad de Planeación Mineroenergética del Ministerio de Minas UBRE. El doctor García es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se desempeña desde 1980 como consultor especializado en planificación de infraestructuras de servicios públicos, de transporte, de energía y eléctrica, y en el análisis de estrategias empresariales y organizacionales asociadas a procesos de planeación general y sectorial. Ha asesorado a organismos gubernamentales colombianos y agencias de políticas en la evaluación de estrategias de privatización de empresas y de servicios. Doctor Carlos Arturo, bienvenido. Gracias a los niños por esta invitación, al presidente Colfecario, y a todos ustedes por escucharnos y por compartir estas preocupaciones que acompañan los dos presentadores anteriores que nos ponen en una nueva frontera. Yo quiero llamar la atención en una frontera que no está tan lejos y que la vemos todavía tan futurista, pero que tiene realidades más dramáticas sobre cómo podemos afrontar los retos de largo plazo que nos plantea una dimensión, diríamos, más diaria para la actividad de ustedes en el sector de carga y una preocupación de largo plazo por parte de todos los organismos de planeación, por las agendas que tenemos de cambio climático y cómo el transporte de carga puede ser un protagonista de esa transformación. Cuando vemos el futuro luminoso de Amazon, de Google, de Tesla, de Apple, pues vemos un futuro bastante luminoso y obviamente teñido de mucho optimismo, de un mundo mucho mejor, donde habremos resuelto muchos de los problemas que hoy están planteándose para la supervivencia del planeta, en algunos, para la sostenibilidad y la competitividad de nuestras economías. Y yo quisiera llamar la atención de ustedes, voy a tratar de hablar corto, pues porque creo que se nos está corriendo la agenda mucho, entonces para que pueda hablarle a nuestro invitado de Chile, digamos, y voy a concentrarme fundamentalmente, como hay varios puntos, esta presentación obviamente les va a quedar, pero quiero llamar la atención de ustedes, de contextos que nos mantienen, que nos movemos en materia de energía en Colombia y hacia donde estamos planteando crear un mapa de ruta para transitar hacia una ilusión que tenemos de vehículos de cero o de bajas emisiones, especialmente el transporte de carga. Yo creo que tenemos una apuesta grande y yo creo que a veces pensar en el futuro es muy importante y pensar cómo vamos a llegar al futuro también es muy importante. qué costo va a tener, qué costo va a tener esa transición y qué apuestas como sociedad, no solamente como gobierno, como gremio, como propietarios de un bien de producción como los camiones o los industriales, sino como sociedad que nos estamos planteando a largo plazo. Yo quiero llamar la atención entonces que la eficiencia energética hoy forma parte de un componente clave de las apuestas que estamos haciendo como sociedad y como planeta también para avanzar en un futuro más sostenible y que hoy ya los acontecimientos recientes nos dicen que es una realidad que está por encima de las creencias del presidente Trump y con muchas creencias de qué está pasando y cómo lo podemos afrontar. Entonces yo quiero primero llamar la atención en varias acciones de la política pública. Creo que la viceministra y el viceministro esta mañana se refirieron a esas actividades, pero quiero que llamar la atención en esta división que hemos tomado varias acciones de política pública que a veces pasan desapercibidas, pero Colombia suscribió los objetivos de desarrollo sostenible que son un llamado de acción de toda la comunidad internacional. Acabamos de aprobar la ley del Congreso que confirmó el compromiso de Colombia con los retos ambientales que se plantearon en el COP21 y dentro de ya acciones que estamos empezando a desarrollar podemos decir que el 30 de diciembre pasado el Ministerio de Niñas y Energía adoptó lo que llamamos el plan de acción para la eficiencia energética en Colombia en los próximos cinco años. Y parecieron cosas relativamente desconectadas, pero yo quiero llamar la atención de que la eficiencia energética se está convirtiendo en un componente clave del diseño de una estrategia de modernización de la economía colombiana por una razón económica o ya que ambiental por una razón económica que a veces también perdemos de vista y es que la ineficiencia energética la ineficiencia en el uso de todos los energéticos en Colombia nos está costando cerca de 15 billones de pesos al año. Si eso lo llevamos a la reforma tributaria son como dos o tres reformas tributarias. Si lo multiplicamos por casas de interés social son 200.000 o 300.000 casas de interés social que podríamos construir y así podemos hacer unas cuentas equivalentes de cómo la ineficiencia energética no le está restando elementos de competitividad para una economía ungida de poder crecer y poder mejorar las oportunidades para todos. Entonces, es un elemento muy importante no solamente por el crecimiento de nuestras emisiones sino también porque estamos perdiendo competitividad en Colombia para poder hacer nuevas cosas. Pues, creo que esto lo habían visto con nosotros en el año pasado pero quiero insistir quiero insistir si este point te lo parece que básicamente nosotros en Colombia el sector transporte se ha venido comportando de una manera parecida a la que está pensando a nivel mundial pero el sector transporte en todos los modos es un sector que consume una gran cantidad de energéticos y tenemos una conformación digamos tanto del parque como las características de los combustibles que estamos usando donde la gasolina por cuenta de las motos ¿sí? hoy es el energético dominante en el sector transporte en general en Colombia o sea una cosa que no pensábamos deseable pero es una realidad que está pasando el diésel recientemente en nuestros datos pasó a ser el 37% de esa torta de los combustibles usados en transporte y pues entre aviación el gas natural el biodiesel el etanol y la electricidad pues con el metro de Medellín por ahora en esos datos pues conforman ese ese panorama de de composición de la de la del consumo de energéticos o sea aquí cuando hablo de energía estoy hablando de todas las formas de energía rápido paso a ver pues y lo que está pasando en Colombia es una cosa parecida pues a lo que pasa en el mundo aunque pues países mucho más desarrollados y otros países el diésel sigue siendo el rey o sea el diésel aparece como el predominante a excepción de Estados Unidos donde las gasolinas pues juegan un rol que sabemos por el nivel de motorización de Estados Unidos y la presencia de otros del gas natural o del gas propano pues ha tenido distintos despliegues a nivel mundial pero pues sigue siendo un energético bastante marginal en todas partes pues por niveles de desarrollo tecnológico y por preferencias quisiera pues antes de recorrer esto ir a un componente entonces de cuáles son las expectativas que tenemos en el largo plazo con los datos que pues hemos venido analizando con la Agencia Internacional de Energía y hay una cosa que pues en el marco de este congreso nos interesa destacar y es que del crecimiento del uso de energía en todos los sectores pues y sobre todo los sectores que están relacionados con actividad productiva o que son de transformación muy importantes cuando lo medimos en términos de emisiones en términos de crecimiento de la demanda por petróleo hasta el 2050 la estimación que hace la Agencia Internacional de Energía es que la carga a nivel mundial estará representando el 40% del incremento de la demanda por petróleo y más del 15% del incremento de las emisiones globales de CO2 y si lo vemos en la gráfica prácticamente el transporte de carga a nivel mundial hacia África Europa América está igualando el uso de carbón en generación de electricidad y del sector industrial y pues no está muy lejos de los retos que nos está planteando ese incremento de la demanda de combustibles y de emisiones en la aviación y en general entonces vemos todas las actividades que están muy relacionadas con el transporte de bienes y de pasajeros pero pues que viene a viajar de transporte de carga entonces plantean un reto enorme en materia de emisiones y en materia de demanda que realmente forman la base del diseño de una política otro componente que pues es una buena noticia para los vendedores de de camiones mientras que en el 2015 teníamos esta conformación de la venta de camiones a nivel mundial donde Estados Unidos y Europa fueron empezando han tenido una participación marquinal y después sigue China la India el sudeste asiático y el resto del mundo para el 2050 se espera pues un disparo en el crecimiento de esos centros de camiones en el resto del mundo por fuera del mundo desarrollado o sea cuando hablamos de la revolución industrial cuando hablamos del big data por el cambio del consumidor a veces a veces esos consumidores están muy concentrados en las dos francas azules y los grandes productores de bienes van a estar en el resto del mundo donde existirá una gran prisión entonces por incrementar cada vez más el uso de energía para para poder transportar esos bienes a los bancos mundiales entonces una de las apuestas que que quisiéramos presentar pues actualizado también con respecto a algo que habíamos visto el año pasado es cómo podemos pensar la transformación del uso de energía en Colombia si la la demanda de energía final distribuida por diésel gasolinas gas natural los tres primeros electricidad la cuarta y el resto el tipo de combustibles en la quinta nos está dando un escenario pues que es un arcoiris donde las las cosas no cambian mucho y una de las cosas que que nos llama la atención es que vemos todavía dificultades grandes porque esta matriz de uso final de energéticos en Colombia pueda cambiar o sea nosotros vemos que eh si a excepción de la electricidad el resto son de hoy en fósil o son combustibles usados para combustión en el caso las biomasas hemos planteado otras distintas alternativas en cómo nos podemos mover pero encontramos que en cualquiera de los escenarios pues usamos más o menos combustibles fósiles en un escenario de mucha eficiencia energética seguimos usando combustibles fósiles y vemos un escenario que hemos venido desarrollando y discutiendo y es si uno que llamamos mundo eléctrico donde el predominio de la electricidad en el 2050 haría que los combustibles fósiles progresivamente se dejen de usar lo vemos como un base de diseño y una propuesta de eficiencia energética y qué implicaciones tiene esto o sea todavía no soñamos en un mundo 100% eléctrico en el 2050 estamos viendo alternativas y pues hemos visto eso qué implicaciones tiene en materia de emisiones en cada escenario y pues cada escenario va presentando distintos impactos en la reducción de emisiones y pues obviamente un escenario de fondo eléctrico en el uso final de energía a 2050 las emisiones totales estarían llegando pues algo menos de la mitad de lo que se estimó fueron en el año 2010 entonces este es un escenario pues que pensamos todavía bastante difícil de lograr pero que pues podría llegar a ser factible que hemos especulado en el marco de las discusiones del COP21 hemos construido más bien un escenario combinado donde de un escenario base pasamos a un escenario combinado que tiene alguna probabilidad de ocurrencia pero que queremos plantear en ese marco las acciones de política o sea los compromisos de Colombia de hecho en materia del COP21 están diseñados con estos con estos números segmentos o sea como podemos pasar de 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 dos mil setecientos millones de petafullos que es un equivalente energético a dos mil doscientos en dos mil en el año mil cincuenta de requerimiento total de la economía colombiana y eso nos define entonces un conjunto de políticas y somos conscientes de que entonces el transporte de carga va a requerir va a requerir que las tecnologías vehiculares tengan un estímulo mayores rendimientos mayor eficiencia que hay optimización de la operación de carga los vehículos de carga y que las ventas de COP21 es ese 20% que hemos planteado para Colombia y que en general el uso de energía a nivel mundial se proyecta que en 2050 también tenga una reducción del 20% pues ya hay un conjunto de medidas que tienen que ser combinadas para lograr para lograr las ventas que nos hemos propuesto y que se han sugerido a nivel mundial que van desde niveles de actividad de eficiencia energética mejor el manejo de carga cambio combustibles y eso pues digamos en el largo plazo tiene implicaciones que puedo decir la hemos conformado en el marco del plan de acción de nuestro programa de uso racional y eficiente de energía lo mismo pues digamos en general cuando hablamos de eficiencia energética no solamente estamos hablando de cambiar equipos necesariamente y en primera vuelta pues seguramente la primera instancia como optimizar el nivel de actividad de los vehículos o mejoras en el analítica de datos como mostraba Isabel como mejorar la utilización más óptima de las flotas todo lo que viene pues en convoyes digamos en integración de carga y consolidación de carga como podríamos reducir la demanda de energía social ¿qué necesitamos? o sea medidas más agresivas para buscar la eficiencia de transporte de carga o sea optimizando el nivel de actividad de los equipos entrenamiento de conductores que siempre ha sido un sueño del ecodriving estándares de rendimiento estrictos mejoramiento en un 35% de las de los indicadores de referencia de uso de energía esquemas de impuestos diferenciales que son temas que se han venido hablando durante mucho tiempo incentivos para compra de vehículos más eficientes todo el tema que ya mencionaba de tecnologías digitales en operación logística optimización de la operación política de precios de regulación para aprender la operación eficiente adquisición de vehículos de cero con las emisiones yo creo que en esto hay un acuerdo pero lo complejo de la implementación como dicen los ricos siempre el diablo está en los detalles y como podemos alcanzar esas metas de mejoras con estos escenarios que tenemos al frente o sea sabemos que el nivel de actividad de la economía va a recuperarse pues digamos hoy los escenarios son bastante apocalípticos y cuando hablamos de proyecciones macroeconómicas entonces la economía se quedó en la peor de las partes de crecimiento económico somos pues no somos optimistas o tanza pero los ciclos de la economía si tienden a una recuperación y pues nos permite pensar en que digamos este escenario también es un escenario que va a aplicar a Colombia dentro de dentro de la porción gris obviamente está Colombia seguramente ocupa un papel pequeño frente a esas grandes economías pero Colombia también está dentro de ese crecimiento entonces digamos como para ir rápido a las conclusiones y contarles en que andamos adicionalmente nosotros vemos que el transporte de cargas un componente clave en Colombia en el crecimiento económico es un componente en el cual tenemos muchas oportunidades de que la logística que es el transporte contribuyan a reducir los costos de la economía en tiempos en costos de transacción en los fletes y que en el largo plazo podamos contar entonces con un sistema mucho más moderno mucho más eficiente sabemos que el uso de los camiones en Colombia está en la misma tendencia a nivel mundial y necesitamos entonces que la modernización de la frota de la modernización del parque sea parte del diseño de las políticas del sector a largo plazo y que de la mano del gobierno nacional del ministerio de transporte de la Nación Nacional del ministerio de ambiente del ministerio de bienes y energías nosotros en la URM podamos coordinar esfuerzos para movernos hacia tecnologías limpias y hacia tecnologías eficientes y eso se dice fácil pero en el mundo real pues ya lo comentaba el presidente esta mañana en la apertura pues movernos en un componente que es ideal dentro de las políticas que se ha plantado en el contexto internacional de renovación de parque vía chatarrización vía actualización tecnológica pues es como digo más fácil de decir que de hacer entonces digamos tenemos un punto de retos ahí en el corto plazo digamos un proceso complejo introducción de estándares de eficiencia mejora de logística investigación de desarrollo para poder para poder avanzar en el desarrollo de combustibles alternativos y pues sabemos que contamos con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía y otras agencias que están muy involucradas en este desarrollo en este contexto para terminar y para invitar seguramente al gremio que participe con nosotros en actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este segundo semestre hemos venido trabajando en un mapa de ruta para vehículos de cero y bajas emisiones en todo el contexto del parque colombiano y hemos venido trabajando entonces en revisar experiencias de éxito internacional estudios de normativas realizadas en Colombia revisión de casos internacionales en temas de infraestructura requerida para uso el estado de arte de normativa y nivel internacional y la formulación de un mapa de ruta pensando en trayectorias de 2017 a 2050 para que encontremos soluciones en las cuales haya un acuerdo entre los distintos actores sabemos que la complejidad que tiene el cambio tecnológico no es solo deseándolo para llegar el cambio tecnológico sino que tenemos que estar preparados para que eso pase entonces desde desde el trabajo que hace la unidad por la guía del Ministerio de Minas y Energía estamos yo diría comprometidos con aportar realmente en elementos que nos permitan diseñar acciones de política que no tengan un impacto de largo plazo el Ministro Arce el Ministro de Minas y Energía nos ha propuesto que las acciones de política energética no pueden ser solamente unas acciones que tengan un efecto de un solo gobierno sino que tienen que volverse unas políticas de largo plazo adoptadas por las sociedades por el Estado colombiano y pues con una recomendación muy especial que hace el Ministro que sea en el marco de los objetivos de desarrollo de este bien por eso cuando cuando nos movemos en este contexto cuando movemos nosotros en poder integrar la visión internacional con una visión mucho más detallada de lo que esperamos en comportamiento del uso energético de Colombia lo estamos haciendo convencidos de que no es esperando a que el futuro ocurra sino que estamos convencidos de que el futuro ocurre a partir de las acciones que tomamos nosotros les agradezco la invitación y estamos comprometidos en que en que este tipo de acciones cuente con el aporte con el aporte de gremios como ustedes del sector tan importante de la economía y seguramente tendremos oportunidad en el curso de este semestre y seguramente me comprometo que en el próximo año que seguramente estaremos aquí en el próximo congreso el alcalde echar a pedido que se va a traer en este recinto podamos avanzar ya con cosas de resultados de este mapa de ruta y que podamos promover con ustedes acciones que sean victorias de cada vez hasta el promocion muchas gracias gracias